Hay que celebrar la vida y hay que celebrar poder estar otra vez con los nuestros, porque os habéis reunido en tu familia que sois 750.000. 27. ¿27? Sí. Yo me casé con una gallina, el gallo y la gallina y... y somos 27. Que sois muy fértiles, ¿no? Y muy aficionados a ser fértiles. Muy daos, muy daos, sí. Esa cosa, como te he contado lo de un animal. Cuenta, cuenta. Sí, pero es un animal muy follador. Estaba abujando el sinónimo, no lo hay como. Y que tiene los pulgares para atrás y se muea. No, bueno. No, ocho partos hubo en mi casa, Luis y... La verdad es que los dos primeros se nos murieron con siete meses, se nos murieron los dos niños, dos niños. Siete meses y nacieron muertos. Y mi mujer lloraba y lloraba. Con razón, claro. Y yo animándola, tranquila, que tienes un pedazo de marido, que esto lo vamos a intentar las veces que haga falta y tal. Y luego vinieron otros seis. Madre mía. Y una que tengo adoptada, pues bueno, ya. Somos siete. Todos emparejados. Todos con hijos menos mi hija, que tiene pareja pero no tiene niños. Todos con niños. Y ahora me tengo que aprender los nombres. ¡Aplausos!